Gracias, compañeros. La doctora Sonia Orellana nos acompaña esta mañana. Referente a este tema del cambio climático, está afectando severamente a nuestros hijos y en estos momentos la sala de pediatría del Hospital Escuela se encuentra abarrotada. Doctora Sonia, ¿cuáles son los síntomas para que ese padre de familia pueda percatarse y de llevar a tiempo a sus hijos al centro médico o al centro de salud más cercano para poder contrarrestar estos casos de neumonía? El día de ayer ya se reportó una defunción por neumonía en la zona sur del país. Buen día. Buenos días. Lastimosamente los padres de familia no están tomando las recomendaciones necesarias que hemos estado dando, no desde ahorita, sino que desde meses anteriores para el cuidado de los niños, más que todos los niños menores de 5 años. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en un niño menor de 5 años? Entonces, rinorrea, ¿qué es la rinorrea? Que los moquitos salen como agua. Entonces, por eso no es que lo van a llevar a un centro de salud, pero si el niño ya empieza con fiebre, con tos, con congestión nasal, sí tienen que llevarlo a su centro de salud. No necesariamente tiene que verlo un pediatra o aquí en emergencia de pediatría, sino que tiene que ir a su centro de salud. La recomendación, ¿qué es? Que el niño tiene que andar abrigado. Cuando nosotros decimos que el niño tiene que andar abrigado, tiene que andar con su suéter, con su pantalón, zapatos cerrados. Pero, ¿qué ocurre con nuestra población? Los andan todos embojotados, pero sus fosas nasales andan descubiertas. Es necesario que puedan andar también con una mascarilla para prevenir que estas enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenemos, los adultos, no tenemos el cuidado de estornudar y de toser. Lo hacemos libremente. Por cada estornudada, por cada tosida, son miles y miles de virus que se expanden. Entonces, todo eso es una contaminación viral. Doctor, ¿es importante también dar a conocer y recomendar que no se trata de automedicar? ¿Cuál es el tratamiento, el botiquín que los núcleos familiares deben de tener mínimo en su casa para poder solventar este tipo de síntomas? Bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? Que en una casa, si hay niños, lo primordial que tiene que haber es acetominofén, litrosol y un termómetro. Claro, no estarlos aumedicando, porque ya la mamá ya dice, ¿tiene gripe? Ah, es que le vamos a dar amoxicilina. Ya empiezan con el antibiótico. Ya cuando lo dicen a traerlo, ¿a dónde el médico? Ya el niño ya no le va a dar efecto al medicamento. ¿Por qué? Porque ya está sobresaturado su cuerpecito. Bien, gracias a la doctora Sonia Orellana. Importante la recomendación seguirlas, principalmente así como estamos con estos climas, lloviznas, bajas temperaturas. Y la recomendación es que no se venga de un solo al hospital escuela, sino que también acuda al centro de salud más cercano de su barrio, de su colonia. Junto a Cristian Herrera, compañero, regresamos con ustedes a los estudios.